¡Muchas gracias! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! 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 ¡Tu cuerpo y tu soñar! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! 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 ¡O bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar, o bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar para ustedes eso suena! ¡O bailar para ustedes eso suena! Santa la dijo en el puerto Cuando ya se iba a marcar Santa la dijo en el puerto Cuando ya se iba a marcar Ha dicho lo que no es cierto Y ahora acabará de hablar Hay del fresco el gallo muerto Y acabo lo de pelar Y así se zapatea Y recalenta ese señor Y así se zapatea Y recalenta ese señor Y así se zapatea